La integral de x cuadrado partido de x cuadrado menos 6x más 5. Lo primero que hay que hacer es dividir, ¿vale? Cuando el grado del numerador es igual o mayor que el grado del denominador, hay que hacer la división. Divido. Y me da 1, ¿vale? Y si resto, me queda menos x cuadrado más 6x menos 5. El resto sería 6x menos 5. Entonces, esto lo puedo expresar como la integral del cociente más el resto partido del divisor. Esto, la integral es x y vamos con esta parte. ¿Vale? ¿Vale? Una rola del división. Voy a hacer, esto ya puedo poner, x más lo que me de este integral. Lo primero que hay que hacer es factorizar el denominador del segundo grado. Hago la pasión del segundo grado. Que es la forma más rápida. Me da 5 y 1. Es decir, que esto es. 6x menos 5 partido de x menos 1 por x menos 5. Entonces, ya lo tengo bien suito para convertir esto en el dos factores. Se voy a poner una letra para un factor más otra letra para el otro factor. Haciendo el mínimo con múltiplo de los denominadores y toda la pesca, queda a por x menos 5 más b por x menos 1. Voy a repasar los valores de a y b. Pongo que x vale 5, que x vale 1. La pausa del denominador. Sustituyo. A ver. 6 por 5, 30. Menos 5, 25. 25 igual a a por 5 menos 5 es 0. Y luego me queda b. 5 menos 1 es 4. 4. Así que b es 25 partido de 4. Y si aquí igual a 1 me queda 6 por 1 es 6. 5 es 1. a por menos 4. y b por 0 es 0. Así que a es menos 1. Así que la integral esta se me queda por una integral, muy facilita, que es menos 1 cuarto partido de x menos 1 más 25 cuartos partido de x menos 1. Y aquí puedo sacar menos 1 cuarto de x menos 1 por el logaritmo neperiano de x menos 1 más 25 cuartos por el logaritmo neperiano de x menos 1. Y lo que lo pone bonito, no lo puedo poner tan bonito. Y lo que lo pone que es menos 1 más 25 cuartos por el logaritmo neperiano de x menos 1 más 25 cuartos por el logaritmo neperiano de x menos 5. Sí, eso no se puede hacer. Que está multiplicando en el logaritmo neperiano de x menos 1 más 25 cuartos por el logaritmo neperiano de x menos 1 más 25 cuartos. Y ya si lo pones. Entonces me quedaría. Eso no lo sabía. Claro, pero yo lo dejaría así. Ya te lo digo. Tanto ahora vamos a... Ser más fácil que en el PAP. Sí. Seguimos.